Pues hello, muy buenas tardes a todos chicos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3, primer diario de desarrollo del año. Año en el que muy mal se tiene que dar la cosa para que no salga el juego este año. A ver, obviamente es broma, vale, o sea, yo creo que 100% va a ser este año, raro sería. Por supuesto, felicitaros a todos la entrada del año nuevo, los que no hayáis visto alguna otra felicitación o lo que sea. Y recordaros eso, que en principio suele ser una media de 40 diarios de desarrollo los juegos de Paradox. 40, puede ir algunos arriba, algunos abajo, normalmente alguno más arriba, raro llegar a 44 o algo así. Y que habíamos calculado que en principio el juego podría ser en abril, pero ya sabéis que estas cosas no dependen... O sea, el desarrollo de un juego depende de muchas cosas y perfectamente podría llegar, yo que sé, a finales de año. Y que Paradox lo retrasas o lo que sea, en cualquier caso, ya sabéis que no hay ninguna fecha de lanzamiento prevista, ni nada estipulado. Lo único, la idea de que, por supuesto, pues que se tomen el tiempo que haga falta para que el juego sea lo más sólido posible el lanzamiento. Y no tengamos que estar en plan, ¿no? A ver si sale un DLC o lo que sea. Hoy es un diario de desarrollo un poco especial, supongo, no es tema en sí de contenido del juego, mecánicas, etc. Sino que son cosas con las que vamos a estar interactuando como usuarios, como jugadores, que nos van a facilitar un poco la experiencia del juego. Y en general, experiencia del usuario, ¿vale? Un vistazo a la experiencia del juego, pues cosas como opciones para baltónicos y otras cositas que vamos a ir viendo en el diario de desarrollo. Que creo que es bastante largo, pero esas cositas de experiencia del usuario y vamos a echarle un vistacillo. Buenas, mi nombre es Henrik y soy un diseñador de interfaces en Paradox Development Studio. He sido parte de Victoria 3 por casi, desde el principio del proyecto y voy... Bueno, me tomé unos tiempos de baja... unos pocos meses de baja paternal y... Ah, bueno, está a punto de tomarse unos meses de baja paternal, o sea que no era buena por ser padre o estar a punto de ser padre. Y os voy a dejar con un breve sumario sobre los pensamientos e ideas de la fundación de la experiencia de usuario que vais a experimentar en Victoria 3. También saludar a Aron, para quien he escrito este diario de desarrollo, en cooperación. Aron ha sido mi padawan de interfaz de usuario durante el pasado año y va a estar un poco al cargo mientras yo no esté. Lo primero, ¿por qué hacemos esto? Básicamente, nuestro objetivo es hacer que el juego sea más accesible y que sea más fácil acercarse a él, sin hacerlo necesariamente más profundo o más complejo. La complejidad no debería venir de no conocer dónde está algo o cómo ha sucedido algo, sino de la simulación profunda y de las mecánicas de juego que sean nucleares del propio juego. Cuanto más accesible sea la información y las interacciones, más compleja podemos hacer la información y estas interacciones. Este es un punto importante, yo creo, respecto al Victoria 2, chicos. Y es que en Victoria 2, ¿vale? No es tanto que el juego fuera complejo, que obviamente lo era, sino que la interfaz, en mi opinión, era bastante, bastante infame. Y no solo en Victoria 2, sino también en otro juego de la época, como por ejemplo el Europa Universalist 3, pues también pecaba un poco de lo mismo. O juegos anteriores como Hoi 3, Hoi 2, etc. Pues cositas, ¿no? Que han ido mejorando, indudablemente, Paradox con el tiempo. Para llegar a esto tenemos tres pilares básicos, debemos tener acceso a la información correcta en el momento correcto, tenemos que tener un feedback correcto sobre los efectos de causa y efecto, y separar acciones de la información. Bueno, en fin, en primer lugar, Nested Tooltip, ¿vale? ¿Qué es esto del Nested Tooltip? Estos son básicamente las informaciones que vemos en Crusader Kings 3, ¿vale? Tú en Crusader Kings 3, cuando pasas el ratón por encima de, por ejemplo, un texto o de cierta información, te sale un circulito que se carga. Cuando ese circulito se carga, puedes pasar el ratón por encima de una ventana que ha aparecido sin que ésta desaparezca. Y ir leyendo palabras destacadas, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a poder ir destacando información como sobre el dinero, bienes, impuestos, población, gobiernos, etc. Si habéis jugado en Crusader Kings 3, enseguida sabréis de qué estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, cuando en Crusader Kings 3 te dice, pues vas a obtener el rasgo gregario. Y tú dices, bueno, no tengo ni puta idea de qué coño me da el rasgo gregario. Y pasas el ratón por encima de donde pone gregario y carga el circulito y puedes acceder a la información del rasgo que te diga los detalles. O yo que sé, cuando vas a ganar un modificador o cosas del estilo, pues eso mismo va a estar presente en Victoria 3 también. Y bueno, yo creo que es agradecido. Es una de las grandes mejoras que introdujo Crusader Kings 3, sobre todo a la hora de dar y poder interactuar con la información y poder obtenerlo. O sea que totalmente bienvenido esto, ninguna pega al respecto. Y me alegro mogollón. Aquí estamos viendo, por ejemplo, detalles sobre el capital de mercado en Texas. Vale. Dice que también han tenido desafíos con esto, cuánto tiempo dejarlo, tendencias del ratón de los jugadores. Vamos a poder modificar bastante esto, interesante. Vale, cuánto tiempo queremos que tarde en mostrarse la información, cuánto tiempo queremos que esté bloqueada, cuánto tiempo queremos que tarde en desbloquearse, etc. O sea que bastante configurable el juego, esto mola. Visualización de información. Una de las mayores áreas de desafío es dar un feedback correcto cuando un valor cambia con el paso del tiempo. En un juego con tantos sistemas que se están interrelacionando, dar un feedback correcto, dar una retroalimentación correcta, o de cómo algo ha cambiado con el paso del tiempo, es una parte esencial del loop del juego, del ciclo en el que estamos sumidos cuando estamos jugando. Como tomamos distintos valores y cómo los mostramos, bueno, pues con gráficos, ¿no? Vamos a tener distintos gráficos, por ejemplo, aquí cómo ha evolucionado el Producto Interior Bruto a lo largo de una década, ¿no? Bueno, unos pocos años. Vemos cómo ha ido evolucionando, bastante curioso. Y vemos aquí el reparto de poblaciones por trabajos y la fuerza política. Fijaros los campesinos que son, diría, tranquilamente en torno a un 80% de la población y su fuerza política es de un 30% o una cosa así. Es fuerte eso, ¿eh? Vuelven las tartas. Vuelven los gráficos de tartas. Hay gente que es muy anti estos gráficos, hay gente que es súper anti estos gráficos porque es como que te permiten obtener una idea de cómo está la situación de tu país, pero a nivel de detalle no te aportan una puta mierda, ¿no? Porque claramente tú ves que los campesinos son una parte muy destacada de la población, pero realmente esto no te estás diciendo puto nada, ¿sabes? En plan, más allá de eso, o sea, porque del resto de sectores de la población pues apenas estás viendo nada, ¿no? Es una de las cosas que se le podría poner a este tipo de gráficos, pero bueno, eso no significa que no puedas ir a ver mayor detalle. Números que se actualizan en tiempo real y predicciones. Aquí estamos viendo una industria cristalera en canto. No solo es una región del primer Pokémon, que también es una región real de Japón. Y bueno, aquí estamos viendo pues eso, números que van a ir cambiando con el paso del tiempo, supongo, pues cómo van a ir apareciendo, ¿no? Aquí los métodos de producción. Claro, porque cuando tú vas a cambiar el método de producción, tú no sabes exactamente qué va a pasar. El juego te va a dar una idea de lo que se supone que va a pasar, pero puede que por otros modificadores o por lo que sea, pues la cosa cambie, ¿no? Entonces habrá que tener cuidado con esto. La idea es que suceda lo que te dice, pero no tiene por qué, ¿no? Centrarse en el mapa. El mapa es muy bonito y le hemos puesto mucho énfasis. Por ejemplo, todos los eventos del juego tienen una localización en el mapa. Ok. Y si pasas el ratón sobre un estado, sobre el nombre de un estado en cualquier texto, este estado se destacará en el mapa. Esto tardará un montón en hacerlo en el Europa Universalis 4. Y se agradece un montón que lo hayan hecho. Esto va a hacer que sea más fácil conectar los nombres de las cosas con su representación en el mapa, dando contexto al texto y al mapa. Dos modos. Una de las cosas más interesantes de la información contextual que estamos creando son modos de mapa. Tenemos modos de mapa conectados a la mayoría de los paneles de información, activándose cuando abres cada panel. Esto mola un montón, tío. Es muy de simuladores. Solo yo que abras una pestaña, yo que sé, comercial, y mientras estás viendo esa pestaña comercial que se te abra el mapa de rutas comerciales, por ejemplo. Eso está muy chulo. Por supuesto, todos los mapas también existirán en forma de lista, haciendo posible que órdenes la información, que se muestre el mapa, y que no sea simplemente un ledger, ¿no? Una página de estadísticas puramente visual, ¿no? Muy chulo esto. Las lentes. Cada acción que tomas en el mapa, puedes verlas de distintas lentes. Lentes de producción, lentes políticas, lentes diplomáticas, lentes militares y lentes de comercio. Cada lente viene con su propio mapa. Mapa, básicamente es como ver tu país desde un punto de vista específico. Me da la sensación... Me está dando la sensación con este post, chicos. La sensación siguiente. Y es que... No estoy seguro de esto, pero me da la sensación de que vamos a tener acceso a estos cinco mapas, y el resto de mapas lo vamos a ver según la pestaña que estemos viendo. ¿No? Está dando un poco a entender eso. Porque aquí no ha dicho que tú puedas ver cada uno de estos mapas cuando te dé la gana, sino que van a ser mapas que aparezcan cuando estés en cierta ventana o en cierta pestaña. Y que... El mapa que quieras ver es este. Estos cinco mapas. ¿No? Esto me está dando a entender. Interacciones estatales... Que esto a nivel de producción, ¿no? Está chulo. Está chulo. Clic derecho en algunos menús. En los menús, perdón. Las interacciones del mapa con las lentes van a ser nuestra forma de tomar el macro builder. El macro builder es básicamente, pues, donde haces los edificios en EU4, por ejemplo, en el Imperator. Y es cuando sabes qué acción vas a querer hacer y seleccionar el tipo de entidad en la que realizar esa acción. Al otro lado de la moneda podemos utilizar el botón derecho en un menú para saber qué entidad quieres que realice una acción y seleccionar esta acción de una lista de potenciales acciones. Tenemos esto para estados, mercados, personajes, construcciones, grupos de interés y bienes comerciales. Así que cuando quieras ver uno de estos en el mapa, puedes hacer clic derecho en ellos para ver una lista de acciones. Vale, o sea, estás en el mapa, por ejemplo, y eres España. Y haces clic derecho en Francia y te va a salir información, hacer un zoom en su capital, abrir la diplomacia, mejorar relaciones, empezar relaciones, expulsar diplomáticos. En el país o en el estado. Esto parece muy chulo, sinceramente. Esto parece muy chulo porque es típica cosa que reduce como... O sea, mejora como tu calidad del juego y reduce un poco incomodidades de estar haciendo clics y clics y clics, ¿sabéis? Está chulo esto, me mola. Estados vacíos. A veces he olvidado, pero es extremadamente importante. Este es la retroalimentación de callejones sin salida, como por ejemplo, echar un vistazo a los edificios urbanos de un estado sin edificios urbanos. Ok. Bueno, básicamente el razonamiento visual de por qué en una pestaña no aparecería nada, ¿no? Para ayudarte a comprender por qué está pasando eso. Básicamente, han querido mostrar estas pestañas vacías como que querer dar indicadores al jugador de qué debería estar pasando aquí para ayudarte un poco a entender qué tendría que estar pasando en cada pestaña, ¿no? Por ejemplo, pues eso que te estoy diciendo pues aquí podría haber edificios o esto está vacío y hay un más, ¿no? Como para darte a entender que aquí tendrías que hacer algo. Pues, tierras alables sin usar y tú estás viendo que puedes darle aquí un más, ¿no? Como para emplear más estas tierras. ¿Deberías conseguir un grado de económicas antes de jugar a Victoria 3? Dice que Victoria 3 va a ser bastante profundo y complejo y que no quieren desanimar a nadie de jugar al juego. Así que nuestra intención es permitirte aprender incluso los conceptos más avanzados del juego según vas jugando. Un aspecto de estos va a ser el tutorial en el cual nos estamos centrando más que nunca y va a ser cubierto en detalle en un futuro diario desarrollo. Otro aspecto es una pestaña de conceptos del juego en la cual hemos tratado de integrar como un diccionario o un libro de normas. Por ejemplo, cuando veas un concepto en texto como por ejemplo poblaciones, impuestos de dividendos o precio de mercado puedes destacarlo para conseguir una explicación de qué significan las referencias y sus conceptos relacionados y mecánicas. Es una herramienta muy importante. Vale, seguramente vamos a tener que estar mirando la wiki cada 2x3. Va a ser el primer juego de Paradox probablemente. Mola esto. Lo hacen muchos juegos, lo hace Civilization, lo han hecho muchísimos juegos esto antes. Me alegro que por fin introduzcan una enciclopedia dentro del juego. Vale, características de accesibilidad. Vale, por supuesto hemos introducido el colorblindness es ser voy a decir discapacitado visual, tío. ¿Cómo se llama esto, tío? Lo he dicho al principio del juego. Ser ser celíaco visual, tío. No me sé el nombre. Pero bueno, gente que confunde colores. Creo que lo he dicho al principio del diario. de desarrollo. Vale, va a haber un modo por defecto, un modo para tritanopia, para protanopia y deuteronopia. Me saldrá la palabra en algún momento. Vale, pues eso, va a haber distintos modos que corrijen los colores para la gente que tiene problemas visuales. Y eso es todo por el diario de desarrollo de esta semana. Va a ser un año de desarrollo emocionante con muchas cosas que diseñar y mejorar. Y volveremos la siguiente semana en la que Kenneth, nuestro artista en 2D, nos guiará tomando un vistazo más cercano al diseño de interfaz en Victoria 3. O sea, que por fin vamos a empezar a conocer más profundamente la interfaz. Ok, no sé por qué, tío, a mí me suena de que una semana nos dijeron que íbamos a conocer cómo iba a funcionar el sistema de periódicos en el juego. Me suena muchísimo, tío, pero creo que no hemos sabido nada. No sé muy bien por qué. Igual es simplemente que dijeron que lo iban a cubrir en algún futuro. No sé, en plan, me da la sensación obviamente de que van a aplicar todo lo que han aprendido con Crusader Kings 3. Muchos de estas novedades son chulas. Me da un poco de miedo el tema de los mapas porque como que ha dado medio a entender que solo vamos a poder tocar cinco mapas manualmente. Que ojo, que si puedes acceder al resto cuando se supone que te interese y tal está bien, pero no sé, tío. No sé, esperemos que haya sido una paranoia mía leyendo el diario. En fin, chicos, espero que os mola el diario. Nos vemos en el siguiente. Chau, chau.